Y ustedes saben que después de la cueca viene, claro, pero hemos encontrado un gato muy curioso, muy original, yo le pido que lo escuchen porque van a recibir una sorpresa al final, inclusive Lisandro tiene gana que ustedes canten un poquito acá. Claro, nos tienen que ayudar, pero viste que estos gatos que decía Jorge, bueno, hay algunos gatos medio raros, ¿no? Este es un gato, yo diría, contradictorio. Bueno, yo diría que es un gato bipolar. Y puede ser. Oh, de doble personalidad. Puede ser. Bueno, pero dice así, me tienen que ayudar a cantar por lo menos en la primera parte y sumar. Si dice así. A ver, ustedes. Mueve mucho la cola si está contento, mueve mucho la cola si está contento. Mueve mucho la cola, chupa los huesos y cuando suenan cuentes se caga entero. Levanta la patita en troncos viejos, para paraguau, para paraguau, para paraguau, para paraguau. Para paraguau, para paraguau, para paraguau, para paraguau, espanta a los ladrones, salvo a los buenos. Se suma la banda. Salve a buscar el diario y se hace el muerto. Sale a buscar el diario y se hace el muerto. Sale a correr los autos y esparva el muerto. Suele tener moquillo y sin pañuelo. Antes de los temblores, ladra de miedo. Se va nomás. Este gato que cantó, pa' mi que es perro. Este gato que cantó, pa' mi que es perro.